El gobierno Petro ordenó quitarle la seguridad a Day Vásquez, es clave saberlo. Estamos a pocas semanas del inicio del juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente, y Day Vásquez es la principal testigo. Quitarle la seguridad a la todavía esposa legal de Nicolás Petro, en este momento es una presión para que no hable. Y si la matan, esto se une a la decisión de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo de apartar del caso al fiscal Mario Burgo. ¿Qué es lo que quieren en realidad? ¿Se trata de un complot que busca impunidad para el hijo mayor del primer mandatario? Colombia tiene que saber la verdad. urgente mensaje en Vicky Abina a través de su cuenta x arroba vickyabinach.